¿Qué es el plan anual normativo de la Administración General del Estado? Acaba de salir publicado el plan anual normativo de la Administración General del Estado. ¿Y qué es esto? Este plan anual normativo es un avance de las intenciones legislativas del partido que está en el gobierno y que lanza a cada inicio de año. Dijéramos que es una hoja de ruta de lo que pretende legislar. Bueno, esto ya es bastante interesante que se nos, desde el punto de vista político, analizar como el mero hecho de que exista un plan anual normativo del gobierno nos pone de manifiesto quién es el que legisla en España, el propio Ejecutivo y la inexistencia, por supuesto, de separación de poderes. Lo que está diciendo este plan anual normativo del gobierno es, desde el Banco Azul, decirle al resto de parlamentarios quién es el legislador. Bueno, quién es el legislador y no sólo eso, quién ordena también la vía judicial, porque este año, en este plan normativo de la Administración General del Estado, ya se está incluyendo la voluntad decidida de que este mismo año se acabe con los jueces de instrucción aprobando la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que traspase sus competencias a los fiscales. Es ya inminente, pues, se prevé para este año esta reforma de la justicia penal que por primera vez propusiera Ruiz Gallardón cuando era ministro de Justicia. Desde entonces, todos los partidos políticos han estado de acuerdo en lo mismo, en sacar adelante esta reforma, pero por unos motivos u otros, como es que se fueran acabando los mandatos de los sucesivos ministros de Justicia, en lo que es una tramitación más o menos larga y que lleva un procedimiento, pues, bastante engorroso, porque al fin y al cabo se trata de entrar en el detalle de la técnica procesal, pues, nunca se ha llevado a efecto. Sin embargo, como digo, ya está aquí. Para este año, yo, desde este humilde programa, quería dejar testimonio de ello para que nadie se eche luego las manos a la cabeza con lo que va a suceder. Es algo que, como digo, han estado de acuerdo los dos partidos más importantes de Estado y el resto, pues, han estado silentes al respecto. Una vez más, el consenso, elegido así, en auténtica razón de Estado, ha sacrificado y va a sacrificar, consumándose este año, el más elemental principio constitucional de independencia judicial. Nuestra audiencia, que se alega en derecho, efectivamente podrá decir ¿y por qué esto es tan importante? ¿Por qué supone una quiebra a la independencia judicial que los fiscales lleven a la institución? Pues, por una cuestión muy clara, porque la Fiscalía, se sitúa como una estructura piramidal, una estructura que rige según su estatuto orgánico por el principio de subordinación y dependencia, en que a cúspide se encuentra un fiscal general del Estado elegido directamente por el Gobierno. Acordémonos de esas declaraciones de Pedro Sánchez cuando a un impertinente periodista le preguntaba ¿quién nombra a la Fiscalía? ¿de quién depende la Fiscalía? Pues, precisamente eso. Para que también nos hagamos una idea, todos, hacer un breve bosquejo de lo que es el proceso penal español. En el proceso penal español hay dos fases. Una fase de instrucción penal, a cuya cabeza están a día de hoy, y es con lo que quieren acabar unos jueces de instrucción, y luego que se encargan de investigarse a indicios de delito, de acordar las diligencias oportunas para esa investigación, como entradas en domicilio, intervención de comunicaciones, declaración de testigos presenciales o de los propios investigados, y cuando ya el juez de instrucción ha recabado toda la información precisa, toma la decisión de o bien abrir el juicio, a juicio oral, o bien archivarlo, así a grosso modo y simplificando la cuestión. En ese caso, si decide seguir para adelante el procedimiento penal, pasa a otro juez, que es el órgano de enjuiciamiento, puede ser audiencia provincial, puede ser juzgado de lo penal, dependiendo de la gravedad y la pena que se solicite por el fiscal o que tenga en abstracto ese delito, para que ese juez, independiente y que no está contaminado por esa investigación, juzgue de manera imparcial a los presuntos autores de ese delito, a los que son acusados ya en ese momento procesal. Pues bien, lo que se pretende cargar o lo que se va a cargar esta norma es la existencia de esos mismos jueces de instrucción, que al ser la escala más baja no se encuentran politizados en absoluto, son personas que independientemente de cualquier otra consideración, vienen a entender o analizar el supuesto según su plena conciencia, y pertenecen al Poder Judicial, aun con las ataduras que tiene, pues se les quitan en medio y se ponen en su lugar a un fiscal. Un fiscal que, como hemos dicho, se encuentra integrado en una estructura jerárquica regida por el principio de subordinación y dependencia de un fiscal general del Estado elegido por el Gobierno. Esto es principalmente preocupante para los delitos cometidos por la clase política, en tanto que, por un lado, se va a utilizar a la Fiscalía como arma arrojadiza contra el partido rival y, por el otro, supone una suerte de impunidad al gobernante que recibirá, naturalmente, las instrucciones oportunas para que los delitos en los que se ve afectado o involucrado no sean investigados. Al contrario que en España, por ejemplo, hay otros países como en Estados Unidos, en que el Ministerio Público no es una estructura jerárquica dependiente del Gobierno. Ahí no hay problema alguno en que sea la Fiscalía la que lleve la instrucción penal. Pero, en un sistema como el español, para que la Fiscalía pudiera llevar la instrucción, sería elemental variar su contenido o su propia organización, su propio estatuto, de tal manera que sea auténtico poder judicial, no nominalmente como ahora, y sea absolutamente independiente del Gobierno. El caso es que, y en resumen, la jefatura en la investigación de todos los ilícitos penales se va a entregar a un comisario político elegido por el Ejecutivo que, independientemente de su color político, se mostrará siempre dócil y complaciente con quien le nombra. Los Conte Pumpido, Cardenal, las Dolores Delgado... Todos ellos decidirán, a partir de este año, sin filco ni cortapisa judicial alguna, qué delitos se van a investigar, cómo se calificarán penalmente las conductas sociales de esta clase política, así como las medidas investigadoras a adoptar. Esto es una auténtica barbaridad, y está pasando por la prensa generalista como una cuestión meramente técnica cuando radica sobre el mismo esa pieza de toque, ese basculante imprescindible para que exista democracia, que es la independencia judicial. Como digo, desde este modestísimo espacio, yo quiero poner de manifiesto esta circunstancia y que se vea este programa no sólo ahora, sino después, cuando esta barbaridad, cuando esta aberración se consume. Que no digan que no lo hemos advertido. ¡Gracias!